Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Yurima Silván Domínguez y soy meteoróloga. Las Islas Canarias tienen el mejor clima del mundo porque tienen temperaturas suaves y agradables durante todo el año. Esto se debe porque estamos bajo la influencia del anticiclón de las Azores, que se desplaza depende de la época del año en la que estemos. En invierno actúa como un escudo y nos protege de borrascas violas de frío y en verano se alarga y nos aporta este viento alicio que nos da una temperatura óptima para disfrutar de nuestro verano. Este clima en Canarias nos permite realizar innumerables actividades al aire libre, ya sea como ir a la montaña, socializar con amigos o ir a la playa en cualquier época del año. Está comprobado científicamente que las buenas temperaturas y la gran cantidad de horas de sol influyen positivamente en el comportamiento de los seres humanos.